La crisis del euro levanta ampollas entre Europa y Estados Unidos. Alemania propone establecer una tasa a las transacciones financieras y recapitalizar la Banca Europea para lograr así un crecimiento económico sostenible. Por su parte, el presidente Obama insiste en que la deuda europea está dañando la economía norteamericana. Saludos y bienvenidos a Europa Abierta. Buenas noticias para Andalucía, que recibirá 8.500 millones de fondos de cohesión a partir de 2013. Esas ayudas se incrementarán hasta 2020 gracias a la creación de una nueva categoría de región en periodo de transición. Además de este tema y otro, se los contamos en titulares.